Os grabo estos vídeos para comentar algunas cuestiones que son relevantes para modelar lo que os propongo para la segunda semana. En particular, para qué sirve el servidor que nos inventamos y que hay que borrar, cómo funciona un separador, ¿ha habido alguna conclusión sobre esta? ¿Cuáles son los tiempos de movimiento entre las diferentes zonas de la planta? ¿Cómo modelar los setups? ¿Cómo cambiar de imagen de forma sencilla para una entidad? Sobre todo para ver que cuando vuelven del rework son las que entran antes al coater y no así. Tienen preferencia con respecto a las que vienen de la cinta transportadora. Luego veremos que efectivamente, si esto es así, ¿cómo gestionar la prioridad?